Saliendo del valle por la 83 con rumbo pa' milan Ya van por el día, no son traficantes pero quedan líneas Ganando dinero, salen adelante Son operadores también mayores Como las manos nos falten, nomás no me lloren Avientando palos y lo que se ocupe va llegando el viernes Pa' que lo disfrute Pegando cañones y en los tontores Se miran bajando los operadores Después los talleres y fabricaciones Ya van acabando, siguen los millones No solo la droga, también el petróleo Se da pa' tus lujos y pa' tus mansiones Tienes sacrificio pa' darte tus gozos Tan lejos de casa, así es el oficio Creo que están roleando ya los soldadores Nos vemos cuadrillas Se hace de noche Con esto les dejo Por este corrido De los pipelineeros Que pegan líneas